¿De serio tenemos que hacer esto? ¿Eh? ¿Qué te va...? Muñequita, muñequita... Mi madre me decía que primero muñequita... Y el cogote. Y el cogote. Y el cogote. ¡Una! ¡Dos! Espera, espera, espera. ¿Qué ha sido yo? Que yo te conozco y tú me haces tres y me voy a tirar yo y tú te va a quedar. Yo te he cojo de aquí, ¿vale? Y te va a meter por narices. Lo ha cogido, tío. Es que lo conozco, vamos. Como si lo hubiera parido, igual. Lo ha cogido, lo ha cogido, lo ha cogido. No, no, no. Es que estamos fríos, tío. Pero es que mira qué paraíso, tío. Es que... Es que hay que bañar. ¡Venga, una! ¡Dos! ¡Ay, no! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Está buena! Venga, Loren, ahora te toca a ti. ¡Fuerza, super guerrero! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡También te lo me dejas! ¡Está entrando el amarejo! ¡Venga! ¡Con puesto! ¡Está buena, está buena! no 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 yo llevo un ratito y esta buena que si, esta rica llévame a tu que llévame llévame que nada con el gustito esta muy fria esto corta tío corta venga te vas a la cascada aquí no habra tiburones no? y pirañas o algo aquí no habra nada que no hago pie que no hago pie que no hago pie armero 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 por favor que no hago pie de verdad ay que susto pasado dios mil